¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Mad Max y sigue sin caer agua. Vale, pues nada, estamos aquí para empezar la misión, la misión con el barbudo este, y bueno, vamos a ver qué nos cuenta. No, la verdad es que no. Los Gosnes, no sé lo que son Gosnes. La garra. La garra de un novio llamado Dimrim, y Dimrim podría usar una pequeña lección en maneras, él y su propio convoy. Así que me relivo a Dimrim de este talento, por la fuerza, me imagino. ¿Y tú y yo en el cuadro? Sí, entonces seríamos en el cuadro. Pues genial. Además, lo tenemos que hacer obligatoriamente porque tiene la punta esa que necesitamos para el arpón. Así que nada, tenemos que ir a por Dimrim. ¿Cómo se sale de aquí? Sal de la fortaleza de Gungdas. Muy bien. Espérate, ¿por dónde se sale de aquí, tío? ¿Por aquí es? Por aquí es. Vale. Pues nada, esto espero que lo estéis viendo hoy domingo. ¿Hoy es domingo, no? Sí, hoy es domingo. No sé en qué día vivo. Madre mía, los tiempos de carga son increíbles, ¿sí? Y... Vamos a escuchar esto. Vale, tenemos que ir para la derecha, que no me lo ponía. Bien. Eh... Decir que... Bueno, esto lo estoy grabando ahora mismo a las 6. Eh... 6 menos 10. Así que no sé si me va a dar tiempo a que esté el vídeo a las 8 y media. Y de que se haya... O sea, que YouTube lo haya procesado bien y demás. Así que a lo mejor está hoy un poquito más tarde. De todas formas, espero que esté. Pues nada, es suficiente campeón. Vámonos. A tope, ahora sí, ahora sí. Es que si nos enfrentamos con el vehículo ya medio... Medio muerto. ¿Lo ves? Y además que está al lado. ¿Qué? Lo he hecho. Perfecto. Busca el convoy. Ruta. Ah, amigo, vale. Esta es la ruta. Vale, 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 vale. A ver, vamos a ir por aquí. Es un atajo. Es un atajillo. Destruye el transporte. Vale, vale, vale. Vamos a ahorrar en lo que viene siendo... Turbo. Porque lo vamos a necesitar. Y además porque están ya... Están ya ahí. Vale, le vamos a dar otro Turbo. Y entre que llegamos y demás... Creo que se rellena, vamos, sobradamente. Así que, venga. Otro Turbo más incluso. ¿Por qué no? Ahí está. Perfecto. ¡Hola! ¡Hola! Ahí está. Pesamos bien de momento. Otro Turbo más. Para seguir con la velocidad. Sí, señor. Y... Toma. Pilla, campeón. Frenamos. Y Turbo. Sí, señor. Madre mía. ¿Estamos locos? No, lo siguiente. Estamos rápido y furioso. Vámonos. ¡Vámonos! Vale, 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 vale. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa a ti? Ahí. ¡Uh! ¡Madre mía! Cómo he tirado a ese, eh. Ahí está. Y... Aquí la he liado un poco, pero... Eh, no pasa nada. ¡Uh! Nos ha dado él a nosotros. El golpe. Vale. ¡Easy! No puedo disparar ahí, ¿no? Toma, campeón. ¡Uah, chaval! Me acabo de hacer bastante dañito, eh. A ver la cámara. Vale, uno menos. Y yo que me como otras piedras. Pero uno menos. Toma, pilla, chaval. Ahí está. Uno semi menos. Y quedan dos. Sobre todo lo importante. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por él. Ahí le hemos dado muy, pero que muy bien, señores. Vamos a disparar. No, no, no. Sí. Lo hemos hecho bien. Creía que estaba disparando con lo que venían haciendo. Toma, campeón. Vale. Me retiro de allí. Y... Venga otro turbo más. Ahí está. Toma, campeón. Ahí está. Ahora sí que sí. Amenaza... No, no, no. Y viene más peña. Ven, 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 ven. ¿Huyes o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué te pasa a ti? Vale, vale, vale. Es que tiene como... LOL. Vale, me voy a bajar. Me voy a bajar mejor. Pero bájate, compañero. Pero bájate, compañero. Hmm... Vale, tenemos un nuevo logo. Epa, ¿a dónde ibas, toro? A ver, tenemos un nuevo logo. Así que vamos a pillarlo. Sí, señor. No está mal. No está mal, pero no lo vamos a poner en ninguna parte. Y misión de la historia completada. Duro de roer. Sí, señor. Es que claro, el que roe chatarra la verdad es que está un poco loco también, eh. Vale, por aquí nada. Y ya está, ¿no? Ah, no. Ahí tenemos más. ¡Epa! Es a punto me da, eh, señores. Y otro menos. Sí, señor. Madre mía. Aquí soy el asesino de vehículos. Y de conductores también. Ja, ja. Vale, parece que tenemos que ir como a un sitio que está como bloqueado. A ver, es aquí delante. Es aquí. Misión de la historia bloqueada. Desmantela un campamento. Construye el proyecto Perro y Buggy de la fortaleza de Jet. Construye el proyecto Perro y Buggy en la fortaleza de Jet. Vale, pues tenemos que irnos primero a la fortaleza Jet para construirlo. Lo que pasa es que no sé cómo construirlo, pero bueno. Vale, y ya estamos prácticamente aquí. En la otra fortaleza en la cual no puedo acceder a la misión. Porque tengo que construir esto. Justamente tengo que construir esto. Me han contado que Dinrin es el sádico, no sé qué historia. Sí, pero... Vale, parece que tenemos que hablar primero con el Nuta este. Porque me estoy haciendo aquí un lío puesto que no puedo hacer una cosa que me requieren. Así que no sé, aquí parece que sí vamos a poder hacer la misión para conseguir el perro y el otro coche, el otro vehículo. Así que venga, vamos a hablar con este. Vale, aquí está, perfecto. No sé. No sé. No sé. No sé. Vale, aquí está entonces lo que viene siendo la misión. Vale, que me había quedado yo ahí un poco atragantado porque no sabía dónde cojones pillar el coche de chumbús que este. Y claro, estaba mirando por el mapa dónde podía encontrarlo. Y lógicamente era una misión principal dentro de lo que cabe. Así que vale, vámonos para allá entonces. Lo ves que me sale atrás una misión. Y luego me sale otra misión que es la que ahora mismo tengo que hacer. Ah, no, no. Esta es la que yo he puesto. Vale, pues ya estoy aquí en el sitio para conseguir los puntos grifas que es para subir lo que vienen siendo las habilidades. Y fijaos, fijaos cómo va a cambiar la luz dentro de poco. Ahí está el señor brujo. Y vamos a ver. Fijaos cómo se vuelve todo un poco más tenue. Qué locura, eh, señores. 180 de chatarra recibida. Genial. ¿Puedes hacer que el vehículo sea tan importante? ¿Elios son poderoso? Hasta un gato... ¿Qué pasa? Debesar que lo�as en una cosa enorme. Te enfocas en tu rol. Un perceptions del problema. Quiero cruzar el plano de silencio en un auto. Internet. Usted, salvelo en mi camino. y atrás de acá no ver en el we have a long way a walk y cuanto menos interesante pues vamos a ver joder si es que en serio tengo 14 puntos y yo lo que quiero mejorar sobre todo son las cosas interesantes creo que debería verme es que además ahora no puedo salir ese es el problema pero creo que debería haberme esperado hacer más de la misión de historia y demás para desbloquear cositas interesantes pero bueno vale longevidad mejora la habilidad para aguantar más el daño pues venga vamos a ello ya está completo luego munición más munición al saquear vale ya está ahí luego esto es importante esto también es importante esto también esto también esto también esto más tarde esto mejora la habilidad para recuperar salud con la comida vamos a mejorar un puntito más esto está al tope al tope al tope al tope todo esto que es mejora la habilidad para causar más daño con armas cuerpo a cuerpo pues venga 3 ahí está y esto es mejora la habilidad de max para usar armas cuerpo a cuerpo antes de romperse pues venga ya está hecho confirmamos confirmamos y ya está y me puedo mover que siempre me creo que es una cinemática o algo así pues nada ahora haré otro cortecito y nos iremos camino a a bueno a buscar a chum a chum no al sitio de chum a buscar el perro y demás bueno pues nada ya estamos llegando al primer sitio que estuvimos que es el barquito este de chum así que bueno vamos a ver si no ocurre nada chungo oh mi hogar mi capilla no sé qué más muy bien a ver qué ha pasado genial genial madre mía cómo está esto lleno de polvo normal estamos en una especie de desierto pero bueno y aquí está nuestro amigo el perro genial que no sé cómo nos ha muerto de hambre la verdad pero genial y aquí está el otro vehículo sí lo puedo poner aquí atrás genial vale tenemos aquí un buggy vale mola pero el problema del buggy será más manejable y demás pero el problema es que no tenemos turbo y el turbo es un gran aliado la verdad pero bueno es lo que hay a lo mejor se puede mejorar no lo sé así no era así sí con lo de garaje arcángeles no claro no sé cómo mejorarlo o no sé mejor dicho cómo cambiar de vehículo porque aquí lo único que me sale son arcángeles y arcángeles de momento está todo hecho y esto ya son otras cosas otro tipo de vehículos o el mismo vehículo pero diferente no lo sé así que no sé a lo mejor nos dan ahora la opción en cuanto lleguemos y ya tenemos disponible este vehículo para bueno pues para tunearlo y demás así que no sé estaría guay así que nada un cortecito y nos vemos en un momentito madre mía la verdad es que me gustaría saber me cago en 10 no por favor me cago en 10 no lo siguiente es que me cago en todo me cago en panini porque me acabo de caer por todo el alcantilado y ahora tenemos que subir obviamente hasta arriba me cago en panini en sumatra y en todo quisqui y ahora me cago en 10 a ver vale aquí hay un enemigo pero no está igual y vámonos hasta aquí genial vale y ahora que perro y buggy listo para su construcción que es esto mantener para construir el perro buggy muy bien vale pues aquí está la perrera vale perfecto se lo querían comer ¿no? supuestamente vale misión del páramo completada con el buggy de chum y el perro de la fortaleza de jet creo que ambos podrán tener su utilidad pues si vamos a buscar ahora mismo la utilidad ¿no? o no a ver nuevo vehículo añadido dije que a lo mejor se añadía pero realmente no sé como colecciones a lo mejor no no tengo ni idea o sea dice que añadido pero realmente no sé cómo utilizarlo información del proyecto ah vale vale podemos pillar a este ah seleccionar oh seleccionar otro vehículo vale arcángeles o colección de vehículos que hay unos cuantos más vale 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 ya voy pillando un poquito más esto vale pues ahora habría que hablar con el nota este de los piercing en la frente y vamos a ver qué es lo que nos comenta con un poco de magia negra las goznis perfecto 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 misión magia negra pues nada vámonos a ello e instala el tuer truenar pon vale vale pues vamos a instalarlo a ver selecciona categoría de truenar pon ahí está y ahora que instalarlo lógicamente pues muy bien lo instalamos gratis así que perfecto porque además tenemos muy pocas piezas la verdad dogmático compra realizada y ahora tendríamos uno nuevo que sería este nos costaría 300 pero cuál es la mejora que reduce un 25% el tiempo de recarga lo cual puede ser interesante y luego aumentaríamos el daño pero ya para ese no tengo dinero me cago en panini pues necesitaré pillar un poco de piezas para aumentar el daño y demás aunque son 900 ya lo digo es bastante caro es bastante bastante caro pero bueno habrá que hacerlo ¿no? muy bien pues instalado vale que se calle un poco vale apuntar L1 más círculo o círculo disparo rápido del tirón o sea lo del disparo rápido está muy bien ¿no? vale tarda ¿eh? tarda y además el que dispara es nuestro amigo Chum genial bueno siempre disparaba él ¿no? vale guachaval qué guapa así es como un lanzamisil ¿no? vale recargamos madre mía es lento es lento hay que hay que confirmarlo madre mía vale pues conduce hasta el paso de los yermos vale tenemos una carrera a la derecha pero lo que tenemos que hacer es directamente ir aquí pues venga vamos a hacerlo tampoco quiero dejar ahí para que sean en el siguiente capítulo no 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 que sean este espero que me dé tiempo a subirlo ¿eh? señores espero que me dé tiempo a subirlo vale pero esto se puede romper ¿no? o sea puerta resistente no se puede utilizar en vestida y truenarpón se puede utilizar parece que no ¿no? vale gastamos munición sí gastamos munición vale pero a la segunda va la vencida genial bueno pues tampoco era para tanto ¿no? o sea era solamente una puerta cuidado ahí está perfecto frenamos y por ahí viene más peña que se la van a llevar uno menos y otro casi casi menos vámonos casi que nos pillas campeón vale ay a punto le doy a ese tío qué lástima vale 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 se va a chocar toma pilla ahí ahí lo hemos hecho muy bien y vámonos vámonos guau chaval ahí se me ha ido un poco la perola se me ha ido un poco la perolilla toma chaval yo también te he hecho daño campeón cuidado madre mía son unos cuantos vale y nuestro vehículo está a media vale frenamos por aquí y más o menos no lo he hecho muy bien que digamos vale es que ahí hay un nota uno que se choca por ahí y vamos a ver si podemos no frenar pon frenamos vale nuestro vehículo está un poco chunguete nuestro vehículo está un poco chunguete no 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 quiero disparar ahí vámonos vámonos ojo ojo mi vehículo va a estar muerto vale 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 hay que largarse corre pablo corre me cago en 10 madre mía bueno 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 pero que pasa aquí señores que pasa aquí madre mía nos vamos a poner no 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 como era esto no me acuerdo vale era con vale 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 ya me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo ahí está paramos paramos si señor y nos movemos un poquito porque también nos está apuntando un francotirador si señor eh vámonos vámonos quien me ataca espérate madre mía vámonos a darle ahí está sí señor sí señor no 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 le había dado a irme tío toma pilla no ahí está ahí le hemos dado bien en vamos a darle ahí está cuidado pablo cuidadito vámonos vámonos seguimos dándole ahí fuerte vamos 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 quién viene quién viene cuidado madre mía chavales madre mía madre mía madre mía epa a dónde ibas campeón y tú tú a dónde ibas cuidado ahí está sí señor sí señor y pilla epa chaval que te paro compañero y te rompo el brazo y ahora ejecución sí señor nos movemos mogollón no 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 guau chaval sí señor ahí está parada excelente y en el suelo le damos mogollón vámonos sí señor madre mía estoy agresivo no lo siguiente no me han dado ahí me han cortado el combete el combete me han cortado no pero vamos a ver se le había dado triángulos señores muévete muévete vale genial y tú le quitamos la guardia le seguimos dando le seguimos dando fuerte y le damos unos cuantos y nos seguimos moviendo porque podemos pillar vamos a pillar esto y nos seguimos moviendo madre mía madre mía madre mía cómo está la peña de loca vamos guau chaval no 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 aquí arriba no ahí vente para acá campeón fuera uno menos y ahora el otro dónde está está allí no pues espérate porque también le vamos a dar ahí está y vente para acá madre mía a volar perfecto y ahora chaval en qué combate madre mía y ahora ya lo único que queda es destrucción vale es arriba o cómo la verdad es que no lo sé soy nuevo soy nuevo con esto vale amigo a lo mejor lo que hay que destruir es esto ¿no? ok no estoy seguro pero sí tiene pinta ¿no? ¿o no? no, no se ha caído ningún cable pues no no tenía pinta o sea tenía pinta pero no es eso ¿o cómo? derriba la mandíbula con el arpón con el arpón Pablo con el arpón me cago en 10 es que si no leemos pues mal vamos ahí está sí señor hecho misión de la historia completada magia negra madre mía estamos a tope con la copia páramo de oportunidades madre mía qué destrozo ¿eh? señores madre mía qué destrozo y ahora lo único que faltaría sería destruir todo para arreglarlo ¿no? o para terminar con el trabajo bueno vamos a dejarlo porque tampoco nos vamos a poner a destruir todo 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 no creo que haya peña que lo recoja pero ahora ya podemos pasar por aquí y llegar ¿a dónde? puesto que no lo sé ¿a dónde hay que llegar ahora? ah vale hasta aquí sube ¿cómo? a ver misión de la historia sube el humo bueno pues yo creo que sería un buen momento de dejarlo la verdad bastante arriba ¿eh? y con bueno un nuevo sitio más o menos desbloqueado ¿no? al parecer parece que es eso así que nada espero que os haya gustado que os hayan gustado las palizas que les he metido a los otros mira un coche enterrado ¿cómo que un coche enterrado? ¿cómo que un coche enterrado? señores ¿dónde está el coche enterrado? ¿dónde? yo no lo veo ah amigo aquí encuentro de botín bueno pues iremos ahí pero en fin ya iré yo yo solito fuera de cámaras así que nada lo dicho espero que os haya gustado el episodio de hoy que creo que ha estado bastante interesante con algunos cortesillos y demás y nada hasta más ver adiós yo me bajo aquí oh su madre su madre me cago en 10 ¿y ese? sí